Entonces vamos con Ahumada, Ahumada, Alvarado, Alvarado, Barragán, presente. Un saludo para todos, a continuación daremos inicio al tutorial del video. Espéreme, llamo asistencia, pausen. Bueno, Celia, ahorita pregunto a usted el suyo, el de primero a Celia entonces, ¿listo? ¿Está bien? Por favor. ¿Alvarado está? Sí. Barragán. Presente. Bernal. Presente. Calderón. Calderón. Presente, profe, presente. Castedo. Presenta. Teli. Presente. Cortés. Presente. Delgado. Presente. Herrera. Herrera. Loaiza. Loaiza. Martínez López. Martínez López. Montaña. Presente. Moreno. Moreno. Presente. Osorio. Osorio. Presente, presente. Rico. Rico. Presente. Rodríguez Herrera. Presente. Rodríguez Musos. Presente. Torres. Torres. Trujillo. Presente. Vega. Presente. Velázquez. Presente. Vélez. Presente. Parra. Presente. Listo. Ahora sí, ahora sí, denle un play al de YouTube, por favor. cordial saludo para todos. A continuación daremos inicio al tutorial del proceso de inscripción al programa Juegos Intercolegiados en habilidades y competencias virtuales. Para lo cual buscaremos la página inicial, que es la página del Ministerio del Deporte, ¿cierto? A la cual corresponde es mindeporte.gob.co. Una vez ingresado a la página del Ministerio del Deporte, en la parte media de esta página web encontrarán el enlace para los Juegos Intercolegiados, al cual daremos clic. Y nos llevará inmediatamente al micrositio del programa Juegos Intercolegiados. En esta opción, la orientación que tenemos es en esta pestaña que dice Juegos Intercolegiados Virtuales, tendremos cuatro opciones muy importantes. La primera que debemos orientar son los reglamentos técnicos por deporte, que hace referencia a cada una de las condiciones específicas, deporte, categoría, sexo, género, pruebas y condiciones de participación que está ofertando el programa Juegos Intercolegiados para esta vigencia. Es muy importante hacer el proceso de verificación de cada uno de estos reglamentos en los cuales se desee participar. Para este ejemplo, vamos a tomar el reglamento en habilidades virtuales en atletismo, el cual corresponde a la categoría pre-infantil, hombre 2010 y 2011. Para este caso, vamos a regresar de nuevo a la pestaña, también encontramos el consentimiento informado, que es el documento por el cual los padres, madres, tutor o curador o representante legal de los menores de edad autorizan la participación de los deportistas menores de edad, dándole el consentimiento para la plena participación. Documento que lo pueden diligenciar tanto a mano como digitalmente, para el caso, y lo deben es descargar, imprimir, firmar, registrar la huella y volver a cargar en el proceso de inscripción, que ya lo veremos más adelante, pero aquí lo pueden descargar previamente. También encontramos, ¿cierto?, el proceso, los datos de contacto de los profesionales que están brindando el soporte a cada una de las regiones del país para hacer ese acompañamiento en el proceso de identificación. Pasamos a la última pestaña, que es inscripciones, donde podremos generar el usuario y contraseña para la participación de cada uno de los deportistas. Para esta vigencia pueden crearlos los mismos deportistas con el acompañamiento de los padres de familia para iniciar este proceso. Entonces, vamos a ver en crear usuario. Vamos a generar un usuario como orienta y preferiblemente se sugiere el número de documento de identidad para el usuario. Para este caso voy a generar uno de ejemplo, ¿cierto? El correo de prueba. La seña. El rol que está habilitado es el de deportista. Aceptamos la política y tratamiento de datos del Ministerio del Deporte, ¿cierto? Y nos damos registrar. Una vez creado el usuario y contraseña, ¿cierto? Damos inicio en proseguir en la página de inicio y le damos e ingresar. De igual forma, a su correo electrónico le debe llegar una notificación de la creación del usuario y contraseña, en el cual corresponde nombre de usuario, contraseña se ha registrado con este correo. Es muy importante que tengan presente estos correos que envía el sistema para el proceso. Una vez identificado, creado su usuario y contraseña, tenemos dos espacios donde tienen que tener en cuenta. Uno, inscripción e información básica, donde tenemos un espacio de identificación, un espacio de caracterización, ubicación y contacto del participante y tanto de la institución educativa y los datos del padre o madre o tutor, ¿sí? Vamos a desarrollar el ejercicio con una tarjeta de identidad. Vamos a desarrollar el ejercicio con una tarjeta de identidad. Habíamos dicho que nuestro año en el cual queremos participar es en el 2010, ¿cierto? Y confirmamos el de país de nacimiento. Confirmamos el departamento y el municipio. También encontramos la información de caracterización, el estrato socioeconómico, el tipo de sangre, discapacidad. Es muy importante tener en cuenta si no tengo ninguna discapacidad, aplico ninguna, ¿cierto? Y si tengo alguna de estas condiciones, la selecciono porque ya estos delimitarán el proceso de inscripción para los paradeportes. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Para este caso, no lo voy a utilizar. Víctimas del conflicto, si aplica o no aplica. Si pertenece a un grupo étnico. Si en el caso lo identifico, identifico nuestra EPS. Seguimos con la información de residencia del participante. Entonces, podemos aplicar siempre la selección de departamento y municipio. La dirección, ¿cierto? La ubicación de la vivienda, si es rural o urbana. El teléfono fijo, si lo tiene. El teléfono celular. Confirma que su correo haya quedado bien registrado, ¿cierto? Y aquí la información muy importante y es la identificación y asociación de la institución educativa del participante. Para este caso, voy a continuar con el departamento de Cundinamarca, municipio de Agua de Dios. Y para seleccionar la institución educativa, como dice aquí, dele clic en seleccionar. Y tengo varias opciones para buscar. Puedo buscar a mi institución educativa por código DANE o por alguna de las variables que tengo acá. Para este caso, el municipio de Agua de Dios de Cundinamarca solo tiene cuatro instituciones educativas. Sin embargo, realizaremos la prueba con otro municipio que tenga más instituciones educativas para verificar la búsqueda que sea práctica y fácil. Para este caso, seleccionaremos el departamento de Boyacá. Aquí es muy importante tener en cuenta que si su institución educativa o organización no aparece en el listado, por favor remita un correo a inscripción intercolegiaos arroba mindeporte.gob.co con los datos de identificación de esa institución educativa, NID, código y la demás información de ubicación y de contacto para poderla incorporarse. Seleccionar la institución educativa, ¿cierto? Y aquí la opción de búsqueda por cualquiera de las variables, ¿cierto? Podemos tomar un código DANE. Si ustedes lo identifican, lo pueden tener, lo pueden guardar, lo identifica por el código DANE y por cualquiera de las variables que tenemos aquí. Para este caso, voy a hacer una búsqueda simple de las instituciones educativas que tengan relacionado su nombre Juan y voy a seleccionar esta, dándole clic en la, en el texto azul que selecciona toda la información de la fila. Identificamos que ya quedaba nuestra institución educativa seleccionada. Identificamos el curso o grado del participante. Le damos siguiente. Realizamos el proceso de identificación del padre o madre o tu género, ¿cierto? El número de celular que se debe confirmar, ¿cierto? El número, el correo electrónico y la confirmación del correo electrónico. A este correo le llegará la notificación de la inscripción al padre o representante legal donde se le informará cuáles son las condiciones de participación del menor de edad. El espacio para cargar el consentimiento informado. Tenemos un espacio habilitado para descargarlo, ¿cierto? Pero como previamente ya lo habíamos indicado, también está en la página principal del micrositio de juegos intercolegiados. Y aquí únicamente ya después de haberlo diligenciado, firmado y registrado la huella, ¿cierto? Debemos cargarlo y darle el consentimiento y el acepto a la política de protección de datos del Ministerio del Deporte. Damos guardar. Si no hay un campo diligenciado que sea obligatorio, el sistema no nos va a dejar avanzar. Es importante verificar que todos los campos estén debidamente diligenciados. Como vieron, en este caso nos dejó avanzar porque hemos cumplido con todos los requisitos. Y ahora damos el proceso de la inscripción al deporte. Para nuestro caso, como habíamos revisado el reglamento de atletismo, vamos a seleccionar un deporte individual, ¿cierto? Y en este listado solo me aparecerán los deportes que están habilitados conforme a mi año de nacimiento. Para este caso, seleccionamos el atletismo y la categoría se confirma lo seleccionado en el reglamento. Si deseamos registrar al docente o entrenador de nuestra institución educativa u organización, damos clic aquí, nos aparecerán automáticamente los campos necesarios para diligenciar. ¿Qué tenemos aquí? Tipo de documento del documento, ¿cierto? El número de identificación, el primer número, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido y el correo electrónico al cual le llegará al docente inscrito los datos de su creación de usuario y contraseña y el inicio para poder generar la validación e identificación de esos dos deportistas que han sido identificados y se han sido asociados. Una vez registrados y confirmados los datos, que estén de forma correcta, le damos guardar. Aquí podemos verificar que ya tenemos el registro de la información, ya quedamos oficialmente pre-inscritos, ¿cierto? Tenemos la fecha y hora del realizamiento, realización de la inscripción, el deporte y la información registrada. Así hemos concluido con el proceso de pre-inscripción al programa Juegos Intercolegios para la presente vigencia. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, listo, ya termina de compartir, por favor. Bueno, en el otro link del Facebook, en Tinder, nos hacen la invitación a, pues no solamente al Colegio Cooperativo, a todas las instituciones educativas, a la participación de los Juegos Intercolegios, de manera virtual, que se desarrolla en este año. Entendamos un acto. La actividad no es obligatoria. ¿Listo? Esto no es obligación para nadie. Esto es una actividad extracurricular. No está dentro de nuestro currículo. No es una actividad institucional. Es una actividad ajena a la institución. Antes, cuando se desarrollaban los Juegos Intercolegios, se desarrollaban de la manera, pues, obviamente, presencial. Y la institución educativa lo que hacía era inscribir a los alumnos. No es más. Porque los que hacían todo el cronograma de las actividades, todo el tema, ponían el arbitraje, era el INDER de Villavicencio. Entonces, es lo mismo que está sucediendo. Lo que cambia es... Lo que cambia es... Ahora, ahorita hablamos de eso. Lo que cambia es la relación de la inscripción. Si se dan cuenta, hay un consentimiento informado. Un consentimiento informado donde sus papás están aceptando todas las condiciones, ¿sí? Que se les van a requerir durante la inscripción y durante el proceso de participación. ¿Listo? Segundo, el momento de la inscripción, cuando usted va a elegir algún de por qué debe ser inscribirse. ¿Sí? Usted tiene que tener en cuenta la categoría, el año de nacimiento, ¿sí? Y la categoría a la cual usted pretende ingresar o a la que lo deja ingresar. Hay como 30 disciplinas directivas. No todas tienen las categorías, ¿sí? ¿Para qué? Para la inscripción. Por ejemplo, si yo me quiero inscribir en Tejo, no está mi categoría, pues, no está. O sea, ¿qué voy a pelearle yo a los organizadores si no está mi categoría? Porque no a mi año, ¿sí? Entonces, pues, ahí sí no hay nada que hacer. Profe, es que yo me quiero inscribir en fútbol, ¿sí? Obviamente, esto va a ser de manera virtual. No lo van a poner a jugar fútbol en PES, ni en Xbox, ni nada de eso, ¿no? Ya les explico todo el modo más o menos de accionamiento. Eh, profe, es que yo quiero fútbol. Listo, usted se inscribe. Cumpla con el requerimiento de inscribirse, ¿sí? Pero dentro de los ítems que nos muestra para la inscripción del fútbol, dice que mínimo 5 participantes, máximo 10. Profe, pero es que yo no me hablo con nadie del otro noveno ni con los de décimo que tienen casi mi misma edad o con los de octavo para sacar el equipo. Cumpla usted con inscribirse. Esta información se le está dictando a todos los cursos y lo mismo les he dicho. Cumpla usted con inscribirse. Si salieron 5, perfecto. Si salió 2, no más. No hay nada que hacer porque no hay equipo, ¿sí? ¿Cómo se desarrollan las actividades? Usted tiene que grabarse en su casa. Dentro de los requerimientos en el reglamento del deporte, que ahí salen reglamentos de cada deporte, le dicen a usted unas condiciones de cómo debe grabar los videos, de qué manera lo debe hacer, cuántas personas lo deben asistir, si lo puede hacer solo, si tiene que asistirlo a alguien para que le ayude en ese momento, ¿sí? Todo eso lo tiene que leer y interpretarlo para el desarrollo del video. Esos videos usted los tiene que enviar, ¿sí? Ellos recepcionan esos videos y tienen unos jueces. Los jueces califican la manera en que usted desarrolla las actividades. Ejemplo. Para el fútbol, para, pongamos atletismo, yo creo que está así. Le ponen a hacer abdominales, le ponen a hacer salto al lazo, eso quiere decir que tendría que tener un lazo en la casa, ¿sí? Le ponen a hacer flexión de rodillas con salto, burpees, y creo que son esos 4 o 5 ítems que le ponen a desarrollar. Usted lo tiene que grabar y enviarlo en un video, ¿sí? Ojo con el tema del internet, recomendaciones que hacen ellos, que sea un internet de alta calidad. ¿Por qué? Porque el momento en que usted grabe o está enviando el video, si el video está fraccionado o editado, pues prácticamente esos serían puntos negativos para usted. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el fútbol, yo estoy haciendo, le piden la 21, usted está haciendo control de balón con 21, ¿sí? Con el pie. Está golpeando, golpeando. O pongamos un antebrazo en bolígol. Me metí en bolígol, entonces golpeen de antebrazo durante un minuto. ¿Cuántos hacen? Y empieza a hacer antebrazo, antebrazo, antebrazo. Y por X o Y emotivo se le fue el balón y se salió de usted de la cámara. Pero siguió golpeando el balón acá. Y usted, digamos, ingresó acá, ¿sí? Y resulta que ellos no vieron que efectivamente usted, por fuera de la cámara, estaba golpeando el balón. Entonces, esos ya son puntos negativos. ¿Sí? Ellos tienen que ver que se ejecuta el movimiento. Ellos califican la postura del movimiento. No es lo mismo antebrazo sin flexionar las rodillas y con flexión de rodillas. No es lo mismo un antebrazo con brazo extendido totalmente con brazos flexionados y con la posición de la mano correcta. ¿Sí? Todo eso ellos verifican en los videos. Por eso les dicen dentro de los requerimientos, pues tienen que grabar videos con alta definición, tienen que enviarlos, tienen que ser en un sitio establecido. Por ejemplo, usted le pide una condición de que sea un espacio de 3 por 4, o sea, 12 metros cuadrados, donde el video con el que usted grabe enfoque todo. Usted tiene que salir de cuerpo completo, no le puede salir solamente la cintura. ¿Sí? o los que practican, digamos, algún deporte de tren inferior, solamente la cintura de abajo no se puede, tiene que salir en cuerpo completo. Ayer me comuniqué con un, con el director del INDER con respecto a los juegos intercolegiados y le dije, dependiendo, yo le dije, venga, pero si los chicos quieren participar y por X o Y motivo, el sitio del apartamento donde ellos estén es muy reducido, no sea el espacio necesario para, para mandar el video como se hace ahí. Entonces, me dice que eso, esa posibilidad ya la están estudiando y están determinando mirar a ver si el INDER establece unos sitios, unos sitios para que los chicos vayan y participen, es decir, graben su asistencia, entra uno por uno, solamente entra el, el participante, no entra el papá ni la mamá, ¿sí? y allá graban el video. Entonces, por eso, el INDER es el que se está siendo responsable de la participación de ustedes, por eso el consentimiento informado de sus papás, ¿sí? La institución no está obligándolos a la participación, si participo que nota, no, si no participo que entonces que me quita, tampoco, no, eso es allá del INDER, eso es que ustedes sean, ¿no? Ya es diferente la institución acá en el colegio, ¿de acuerdo? Eh, profe, yo me voy a meter, pero me está pidiendo sus datos, ¿listo? Escribe al WhatsApp y le paso sus datos para que los siga ahí. Eh, profe, ¿usted va a participar conmigo? No, yo no voy a hacer ejercicio, es solamente un requerimiento que le establece la institución. ¿Por qué? Porque usted ganó, ¿listo? Entonces, eh, ahí sale que el estudiante Pepito Pérez, eh, inscrito en el colegio tal, bajo la participación del docente tal, que ganó los juegos intercursos en, ¿en qué? En yo-yo, o en trompo, ¿sí? Intercolegiados en yo-yo o en trompo. Entonces, es como un requerimiento, no es nada más. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta referente al tema? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna pregunta referente al tema? ¿Sí o no? ¿No? Ok. Entonces. No, profe. Nuevamente, les recuerdo, no, no, no es obligación, no es obligación. en mayúscula, no es obligación. Es si usted desea. Plazo hasta dónde, hasta cuándo se pueden inscribir? Dos de noviembre. Es decir, hasta el lunes festivo. Tienen plazo de inscribirse. O sea, hasta ahorita el lunes. Entonces, chicos, entiendo que ustedes tienen muchas cosas que hacer. El que desee, pues, tienen que sacar full tiempo, organizar su tiempo. Eh, no es porque no participen, pero la otra semana ustedes tienen evaluaciones institucionales. Tienen que tener en cuenta eso. Aparte de las áreas fundamentales, se le, se le incluyó el tema del área de la educación física y otras tres, cuatro áreas más para evaluación. Entonces, de mi área también salen preguntas de selección múltiple. Entonces, que quieran repasar la guía uno, guía dos del cuarto periodo, ahí están en la plataforma. De ahí van a salir las preguntas. Igualmente, yo sé que no las hemos socializado, pero tampoco soy tan mala leche. Entonces, las preguntas que yo establecí dentro de las pruebas, las puse con un marco teórico. Es decir, un concepto grande, un marco teórico, un texto, ¿sí? Y de ese texto salen tres, cuatro o cinco preguntas, después otro texto, otras cuatro o cinco preguntas. Comunices, ¿sí? Entonces, yo tampoco soy tan mala leche de solamente mandarle solamente la pregunta, de responda y mire a ver de dónde la saca, ¿sí? O, o Virgen María, dame puntería. Entonces, entiendo que hemos dedicado ese tiempo de la actividad física a actividad física. No es más, sino un concepto teórico. Entonces, por eso, desarrollé las preguntas de esa forma. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden que ahorita la segunda sesión necesito la botella de la gaseosa o un elemento pesadito. Si no tienen la botella de la gaseosa son más pesas o la bolsa del detergente o la bolsa o la botella del fabuloso. No les digo que el cloro es porque ahí se le riega y se le daña la ropa. Entonces, el profesor sigue por culpa de su lugar. Entonces, ojo porque la botella la pegué la semana pasada y les he dicho desde hace mucho, mucho tiempo, como nueve meses en la juega. Tengan una botellita siempre. ¿Listo? Entonces, nos vemos ahorita en la siguiente hora. ¿Listo, chicos? Chau.